Bueno, vamos a hacer una cosa Roberto, si no lo molesto Música de suspenso Tranquilo, no hay apuro No sé si quiero formar parte de esta parte Estoy como con Dix, me pica toda la cara De esta parte, de esta sección Ahora, a partir de este momento En Hacemos lo que Podemos por la pantalla de SRTV ¿Te hacés cargo vos? Sí El conductor de este programa Y el director de este programa Y el productor de este programa Señor Gatiano Aparte me sigue llegando información Bueno, a partir de ahora Vamos a comenzar una crónica Minuciosa De la pareja del año Pablo Callafa, ¿es la pareja del año? ¿Sí o no? ¿Para qué le llegas? Le llegó, mande todo Le llegó Una foto de la ex esposa No, pero de la ex esposa Bueno, vamos Es ella Para mí es la pareja del año Es la pareja del año Es muy parecida Vamos a contar una cosa Famosísima Número uno en lo que hace La conoce todo el mundo Hermosísima mujer Bien, sí Estuvo Estaba casada Pero separada En realidad Con uno de los hombres O si no El hombre más importante Que tiene este país Muy famoso Lo vemos en la televisión argentina Es verdad Lo vemos en la televisión uruguaya Sí, es verdad Va a buscar bombillas Sí, es muy carismático Él Muy divertido Muy histriónico Sí Deportista ¿Es deportista? Él es deportista El ex, ¿no? El ex 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 Le gusta Le gusta bajar En rocha Le gusta salir de la camioneta En torso desnudo Con tapabocas Facha, claro Sí, sí, sí Facha el presidente Hulk Sí Ya lo dije Bueno Vamos a ver Atención Esto es una bomba Esta Nosotros veníamos hace varias semanas Usted había adelantado varias Ya veníamos adelantando Un enigmático ¿No? Sí, señor Una famosísima Este Dama La primera Y Y Un señor del rubro empresarial Eva es No romance Eva La primera dama Este Claro Y Cuestión que en los últimos días Se hizo viral Una foto Uff A lo cual Enrede Esto En twitter Dio pie A que este programa Dio pie A que usted me diga O lo das O lo doy yo O lo doy yo Te desvinculo del programa Bajo esa amenaza Es que Vamos a Contar Un poco ¿Tuve mal? Está bien Pero vos tenés que decir Que esta noticia Es auspiciada por Richard Galea Algo tenés que O sea Richard Galea No te inmoles vos solo O sea Acá no llega Yo acá puse un matafuego Acá no llega Vemos La foto Que se hizo viral En las últimas horas Esto es una bomba A ver A ver Esta bomba A ver ¿Cuál es la foto? No No ¿Escuchó la bomba? Sí Sí Bueno Las personas que estamos viendo acá Me gustan los campeones Yo hice canchera Ella Me gustan los campeones A ver Yo hice Perdón No dijo el nombre todavía Es Loli Ponce No Loli Ponce de León No Y sacá a los presidentes Un poco de respeto Con la institucionalidad Está enojado Está enojado Porque lo está mirando Lo está mirando Está enojado Mirá Está enojado Lo está mirando En la calle Está pensando en qué fallé ¿Qué tiene este Que no tengo yo? Bueno A ver Atención Le pedí que se quede Yo le pedí que se quede Le pedí que se quede Tiene más pelo que yo Más o menos No Más o menos Este Atención Bueno Bien Vamos a hablar un poquito De esta foto Yo Ustedes saben Me dedico a Hablar de televisión Y de De la vida De la vida De los demás De las figuras públicas Exacto Como lo es Loli Sí Hago periodismo Esta foto salió Por No tres Cuatro Fuentes Cercanas A los involucrados Me contar un poco De qué va Esta historia Que es la que vamos A compartir ahora Bien La vamos a compartir Aparte Primero porque La foto ya se sobe alta En todos lados Sí, obviamente Segundo porque Ella incluso Ya en su ámbito Cercano Ya ha blanqueado Esta situación ¿Ok? Bien Lorena Ponce León inició Hace ya Más de Un mes Una relación Con Alejandro Tesque Que es un empresario Del rubro De transporte Que es el que Estábamos viendo recién Una empresa De transporte Muy conocida Una empresa De transporte Muy conocida Los vemos ahí Ahí lo vamos a ver Ahí Ahí está Ya la relación La blanquearon Entre su círculo Cercano Ahí está Son ellos Y esta foto Fue tomada En un fin de semana En Buenos Aires Esto no es de Montevideo Esto es en Buenos Aires Esto es en Buenos Aires Sí señor ¿Sí? ¿Qué pensabas? Que no la iban a conocer En Buenos Aires Si hay 700.000 uruguayos Por fin de semana A mí no me conocía ¿Estabas diciendo el Pharmacity? Sí Esto es Tradición a la patria doble ¿No? Porque primero Fue a comprar a Buenos Aires Para abaratar Claro A bagajear a Buenos Aires Esta es la verdadera noticia Loli Se volvió con bolsas llenas de crema A ver La bolsa de dónde es A ver Vamos a mostrar la bolsa Ahí A ver ¿De dónde es la bolsa? Ahí ¿De dónde es la bolsa? No veo nada Esto es para perjudicar Nuestra economía Yo creo que sí Él fue a buscar repuestos Mira la cara de la calle Hulk No le gusta nada No le gusta nada No solamente Él fue a buscar repuestos Para los Omnius De los camiones 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 Sino que encima Está bagajeando En Buenos Aires Un desastre Yo te digo No me gano para disgusto Nuestra persona Qué lamentable Qué lamentable Qué mal Qué mal Sí Perdón ¿Cómo se conocieron ellos? Bueno Él es De Paisandú Vive en Montevideo Ya Lo tenía Digamos En el radar La hermana de él Le diseñó El vestido De la asunción A Lollipón Ah no Esto es una traición ¿Una qué? Esto es una traición No, ¿por qué? No, está muy bien Esto le voy a decir una cosa Esto no se hace O sea que Uy, acá me Acá me pasan Más información ¿Qué? Más información O sea que Ahí está Ahí estamos Se la marca Ahí estamos Ahí estamos La marca ¿Qué información tiene? Dele que no Estoy marco de esto No, no, no Está padeciendo la noticia Usted la padeciendo Está padeciendo la noticia Pero acá nosotros Bancamos a Luis Siempre lo hemos bancado No, acá siempre quisimos Que Luis esté con Viviana Canoso No se haga No se haga El que no es Pero no nos salió Obviamente Nosotros queremos Lo mejor para la vida Personal de Luis Y la verdad que Este ida y vuelta Y este riqueo Que tenía con Loli No le sumaba para nada Nosotros nos referimos a él Aparte estaba Ella Él quería Él buscaba Él buscaba Y ella lo escupía No, hacete valer Luis Por supuesto Vos decís que Porque cuando una mujer ya Muestra como indiferencia A cierta persona Es porque ya Ya tiene en su cabeza Otra persona No, bueno No nos coincide No, no, no Digo que ya No estamos diciendo eso Pero podría llegar a pasar Podría llegar a pasar 17 de julio Fue la fecha que Ella lo presentó En un evento Entonces hace más de un mes Sí, bueno Yo quise ser Benevolente Benevolente Estamos a 15 de septiembre Hace dos meses ¿Y hace cuánto se separaron? Y fue a principio de año No, no Retomaron Retomaron Después del turismo Y no funcionó en turismo Sí Por esa altura, ¿no? Sí, 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 por ahí Este Bueno, ¿qué información tiene? Dile Bueno No, no Diga Sí, la familia Él vinculaba mucho El rubro del transporte De hecho Él tiene un sobrino Que es un mini rutia también Que le va muy bien Yo eso no lo sabía Usted me contó Te lo contó Del automovilismo Y Y bueno, sí El dato que Se hizo viral en redes Y que está chequeado Es que efectivamente La hermana O sea, su nueva cuñada Fue quien la diseñó El vestido Para la asunción de Luis Perdón Si yo mal no recuerdo ¿Se acuerda cuando La asunción de Luis Creo que vino No sé si era un príncipe O un O un Este Un Ay, un presidente De otro país Que lo saluda A la calle Y ella queda mirando ¿Se acuerda de esa situación? Sí, sí Ahí, Loli Lo mira de arriba No me acuerdo Era un argentino Era un Mandatario argentino Saluda primero A Loli No sé si era argentino No, no me acuerdo Era argentino Sí, sí Pero me acuerdo Me acuerdo de la situación Que estaba así Estaba Loli Lo saluda Loli Pasa este muchacho Lo saluda Luis La calle Pou Y Loli le hace Una tomografía computada En diagonal Y lo mira de arriba abajo No, no lo ha dicho ni un poco Que tampoco es tan grave No está mal Yo lo dije tan mal Pero si es cierto Luis ahí tendría Ahí ya esa señal Era una señal Era una señal Era un presagio De que esto terminaba mal Era una señal No, no funcionaba la relación Bueno Hay que ver ahora Ya la tenemos que conseguir Esta, ¿no? Esa, claro Es un mandatario argentino ¿Cómo se llama? No, no, no ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es argentino Sí, porque yo puse Mandatario argentino Bueno, claro Un funcionario argentino Un funcionario argentino Funcionario argentino Sí Está bien Bueno, pero Loli ya Debe tener sus cositas también Lo que es terrible Cuando uno se separa Y la ex blanquea Durante una relación Antes que uno Ah, eso es en todos Los órdenes de la vida Eso es en todos Los órdenes de la vida ¿No? Kioto ¿Ustedes que son un periodista? Es, es, es O sea, yo Voy a hablar Llamamos a Luis Vamos a llamar a Luis A ver cómo está ¿Cuándo va a Aní? Vamos a llamar a Luis A ver cómo está Estamos cerca aparte ¿Cómo se siente Con todo esto? Porque es doloroso Porque A ver, uno Se puede separar Y puede tener sus cosas Pero que la ex blanquea Una relación Perdón Me están diciendo Me están diciendo En el medio del pecho Porque Porque siempre uno tiene Me deja decir algo Me están diciendo gente De la producción De este programa Que ese muchacho Es Santiago Peña Presidente de Paraguay Ah, ¿el que pasó? Ese que pasó Me están diciendo Ah, mirá No, no, no Acá dice un funcionario De Alberto Fernández Un funcionario De Alberto Fernández Prociga, prosiga Él es No, no Que eso Que O sea Por más que se hagan separado Luis con todos Los que tiene Está dirigiendo un país No tiene mucho tiempo Y uno Uno en su corazón Capaz que siempre Guarda una esperanza Claro Esto debe ser Un mazazo Pero así onda Porque no es No es una Es onda Está, mirá Ya estoy en otra Tenemos que sacarlo De joda ¿Eh? Sí, lo más Tienes que sacarlo De la noche En la que ha pasado ¿Sabes con quién Tengo que ir? Con la calle Pou Y con Marguerite Y con Marguerite Ah, claro Sí, sí, sí Marguerite pareja Ahora Uno que debe estar También triste Es Jorge Lenoble No funcionaron Que le tiraba fueguito El año pasado Le tiraba fueguito Se enganchaba Se prendió fuego él ¿Quién es más fachero? Es que no lo tengo tanto Mirá, muestra Vamos a ver Vamos a ver La calle Pou Ya lo conocemos Él lo pasó todavía Por capilea No No, no, no Él tiene pelo ¿Eh? ¿No? Tiene como un hopo Tiene un hopo medio Yo le veo Así en esta foto Le veo muy aburrido Es menor que ella ¿Eh? Es menor que ella Es un gran dato Le veo aburrido El presidente El presidente me da más Más diversión Totalmente Es divertido Es más divertido Más focoso Tiene pinta de divertido Sí Le voy a decir una cosa Qué masazo Tengo ganas de darle un abrazo Qué masazo Perdón ¿Confía en esta pareja? En esta pareja Sí, totalmente Vos los dos son medio Con pinta de embol Son muy aburridos Sí, sí, sí Tiene la pinta de hablar de jardín De corte y confección De las flores de Bach Claro, no Tiene la pinta de hablar de repuestos De los camiones Y ella Sí, no, no Loli Pero el presi Iba a surfear Por eso Con todos los que ella es padre Ella también No, obviamente Ella tiene la vida hecha Obviamente Están en otra etapa Por eso, sí Esta foto me la mostrá Como una pareja recién Y decís Puh, qué aburrimiento Por eso No hay fuego en esa pareja Me transmite un aburrimiento Perdón ¿Le da fuego a esa pareja? No, no Es un Mirá como lo mire Y lo he cajado Luis Pero bueno Esto para mí Es un momento Para Luis Esto es un momento Va a pasar Y ahí yo creo Que va a ser para mejor Yo ya lo he dicho acá También quiero que lo graben Él en cinco años Vuelve a ser presidente Y va a estar con una pendeja Este De pareja Tiene muchas Tiene muchas pretendientes Acá pasaron unas cuantas Un montón de pretendientes Bueno, está Romina Seferián La ex de Mirá Sí, por eso Dice casi primera dama En su perfil De Instagram Puso casi primera Casi primera dama Solamente falta Concretar Pero sí Acá dice Acá, claro Acá te ponen ¿Qué ponen? A Juan de Luis Que Ah, no Claro Acá se lo quieren Pasar a los presidentes No ¿Quién? Díganle nombres Sí, no Paulita No ¿Cómo rompe corazones El preci? No, el preci levanta Y una facha levanta Sí, sí, sí Pero le va a faltar El tema es que Tenemos que concretar Una pareja que nos sirva Como país Viviana Canosa Claro, ya se lo dije Claro, Viviana Canosa Es un caso Porque está En los destinos Del país Cómo va a resolver Su situación sentimental En el presidente Totalmente Totalmente No es lo mismo Para Uruguay Y su proyección En el exterior Que la calle Pou Se ponga en pareja Con Viviana Canosa Que es lo que todos queremos Claro Que agarre una Fernanda Sosa Una Paz Cardoso Que es un bodrio ¿Y Fernanda Sosa? La queremos a Paz ¿Y una Fernanda Sosa? Fernanda Sosa Yo creo que le suma Claro Tiene que ser una conductora De televisión Mediática Blanca Rodríguez no No, no Blanca es otro bodrio No, Blanca Rodríguez Tiene que ser divertida Tiene que ser divertida Claro No, para un embole No sé Marcela Tiner Es muy muy grande Marcela Tiner Es muy grande Marcela Tiner Me gustaba Para el papá de Luis Para Luis Alberto Oh, la calle Herrera Para el cuqui grande Para el cuqui grande ¿Sabes con quién? Con Guillermina Valdés Ah, sí Con Guillermina puede ser Cuantar, ¿eh? Claro Me gustó Me gustó Juanita Viale también Juanita Viale Sí, más joven Sí, Juanita Viale Sí, Juanita Viale Juanita Viale No lo perdona Pero no Juanita Viale No lo perdona No lo perdona No se la apuntaba Sin hilo, claro Bueno Bien, el tema El tema que después ¿Qué? Iba a tener que estar Pendiente De a ver qué anda Juanita En este tiempo Porque Juanita Se las trae Bueno Pasando el limpio Nueva relación entonces Dos meses Sí, dos meses Lorena Ponce León Alejandro Teske Él Empres poderoso Empresario de Paisandú Del rubro automovilístico Vivió en Montevideo Ella es padre Empreza de transporte Tiene una empresa de transporte Sí, una empresa de transporte Ah, claro Yo dije Automovilística No, no, no Empresa de transporte De hecho tiene camiones Exacto Este, claro Perdón Sí, automovilismo Porque me venían contando Que el hijo Que el sobrino Sí Un urrutitita Es un urrutitita Sí Este Fueron juntos a Buenos Aires La ex Perdón La hermana de Betesque Le hizo el vestido En su momento A Y ahí empezó todo No, no Ahí empezaron el vínculo Como diciendo ¿Cómo? Yo lo que no entiendo Pero para ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Eso Es lo que le estoy preguntando De hoy ¿Cómo? Porque a ver ¿Quién le mandó Primer mensaje? ¿Quién le tiró Los perros bien? Eso es lo que yo estoy preguntando Vamos En una pareja Siempre arranca uno Ella le hace el vestido Hace 20.000 años Sí, antes de la pandemia Ya está ¿Cómo ella Llega a él O cómo él llega a él Le noble tirándole fueguito Ni bola Ni bola Claro Porque a ver En una pareja Siempre uno avanza primero ¿Cómo es un levante En esa esfera, por ejemplo? Perdón ¿Le puedo decir otra cosa? Sí Hay que tener huevo Para tenerla Para estar en pareja Con la ex del presidente No es para cualquiera No es para cualquiera No es para cualquiera No es para cualquiera ¿Este se animaría? Sí A mí no me importa nada No, no, claro Pero, pero Convengamos que Convengamos que Si capaz que te pasa Te pasa un auto sarjita Así Capaz que en algún momento Te hacen una zancadilla Te hacen una zancadilla De atrás Uh, perdóname Sí, sí Capaz que el café Tiene un gustito medio raro No, no Bien Es la noticia del año Es la noticia del año Es la pareja del año La dijimos, por supuesto En Hacemos lo que podemos Muy bien Nos vamos a ir Se quedan Gracias, Rayafa ¿Pasó la tormenta? Ahí está Hoy No creo que la tuve Tantos furciosos En mi vida Miré que la estiró Miré que la estiró Qué blandito Hace semanas Si yo no lo apuro Y me apuraste vos Porque salió Se hizo vida Ya está Hicimos lo que había que hacer ¿No hay más fotos? Es la única foto que hay, ¿no? De ellos juntos Sí Igual vos dijiste Como que Pensaron que no los iban a reconocer Yo no sé si se están ocultando Yo no dije si se están ocultando No, digo, no creo que No, yo lo que dije Es que si no pensaban Que lo iban a conocer En Buenos Aires Eso me Porque acá no se vio Más allá de algún entorno Que lo se vea En alguna vez ¿Me explico? O sea, capaz que se confiaron En que bueno, está Buenos Aires Vamos por Avellaneda A comprar algo No sé Yo qué sé No sé Pensaba que en la salada Capaz que en la salada Estaba comprando Sí, bueno, pero por eso Acá no salen a hacer compras Con lo caro que está De verdad De razón Pero si están Hace dos meses que están Y nadie sabe nada ¿Qué le gustó? Y con esto cerramos ¿Qué le gustaba más? Ver a ellos dos En las calles En las veredas de Buenos Aires Como se ve ahora Que lo vamos a punchar De vuelta con Roberto O O ¿Se acuerdan cuando Ella venía del brazo De Luis Lacalle Power 18 de Julio Rumbo a Torre Ejecutiva Que lo venían siguiendo Las cámaras Paseando por 18 de Julio Qué pesada No la dejaba tranquilo Sí, pero ella está muy separada Y yo no la veo tan enganchada Con el preci sí iba del bracito El preci iba del bracito Caminando así Pero él Él ahí le compró algo Para ella Capaz Sí, sí Ahí le está llevando regalo Linda pareja Eh, sí Me gustan los Champions Ella El look de ella Tiene mucha onda Mucha onda Tiene Mucha onda Qué fuerte esto Sí, yo ya tenía Un montón de cosas En la atrás Perdón Última información Que puede dar Perdón Última información Que recién le llegó Y nos vamos con eso Que pueda dar Que pueda dar Obviamente Y nos vamos Dile que nos vamos La verdad Me pasan información Pero desde que no es Directamente No, no, no No, no puede ser eso No, no Información del entorno Pero bueno No, no, no Hay que hablar de ellos Vamos a hablar de ellos Miren, eso Bien, excelente Miren lo que es eso Para hacer maldades Ahí enseguida Frillante ¿Qué prefiere? ¿Eso o prefiere la otra? Para hacerle daño A nuestro presidente Enseguida Una A ver, una Una La otra ¿Cuál prefiere? ¿Una o la otra? Ah, yo creo que Yo creo que Luis Está enojado Mostrame a Luis Enojado ahí de nuevo Porque no, no A ver Esto le va a haber pegado Feo Le pegó feo Esto le da Miren cómo está Miren qué malo que está Miren qué malo Está mal Pero hoy es Alejandro Ripoll Ricardo, ¿no? Un poncho a todos Sí, hoy es esto ese Hoy es impresionante Qué grande Qué increíble ¿Qué fotito le gusta más? ¿La del nuevo? No, no A mí me gusta mucho más Y lo he dicho La pareja Me parece que Loli Ponzo de León Tiene que estar con alguien Como Tesque Aburridos Sí, sí Sin mucha cosa Y Luis Prez hizo una Una Viviana Cano Una Viviana Cano Es un perfil más alto Totalmente de acuerdo Gracias Callafa Salud a toda la gente que está ahí Bueno, hoy sí Claro A todo el mundo A la puta Hacemos lo que podemos Salud a toda la gente que está aquí